Bueno, le cuento a Cristian que aquí estoy con Maite, estoy con Tara, estoy con Gabriel, con Laura, vamos a hacer agility, pero me enseñaron un trico. Maite, choca, choca. Eso, choca, choca. Ya, aquí voy aprendiendo. Bueno, Gabriel, bienvenido a Mascotas al Parque. Gabriel, esta práctica de agility con las mascotas, ¿cómo se hace? Porque es importante que se practique. Bueno, mira, es un deporte canino que se hace en binomio y es fabuloso porque nos ejercitamos nosotros y ejercitamos nuestra mascota. Se trata de sortear una serie de obstáculos sin cometer errores y en el menor tiempo posible, o sea, velocidad y precisión conjugadas. ¿Y cuánto tiempo se demora uno preparando una mascota para que pueda hacerle los obstáculos sin ningún problema? Mucha disciplina, mucha constancia. Yo creo que uno, digamos que al año, ya tiene un perro muy bien preparado, con mucha disciplina y mucha constancia. ¿Y disciplinas qué, todos los días? No, 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 no. Es disciplina cada fin de semana, dos veces por semana, pero que se esté practicando constantemente y enseñándole al perro los distintos movimientos que se hacen en el recorrido. Bueno, ahorita vamos a hacer esa demostración, pero yo quiero preguntarle a Laura y a Tara porque resulta que Laura hace parte de este proceso y lleva ya un buen rato entrenando a Tara en Agility. No, nosotros la estamos entrenando en control de emociones. Lo importante saber es cuando uno escoge raza, a veces no tiene en cuenta la cantidad de ejercicio o cómo mantenerlos realmente calmados. Tara es una perra súper explosiva y con Marta y Gabriel le hemos estado enseñando a controlarse y me ayudan a manejarla mucho. Ah, bueno, imagínese, si es ya controlada, no me quiero imaginar cómo era Laura antes. Gabriel. Te quiero agregar algo. Para la Agility es muy importante que el perro tenga obediencia y que tenga control, que el guía tenga control con él. Entonces lo primero que hay que enseñarle al perro es que tenga obediencia, poderlo dejar quieto, poder que no siga nuestro movimiento. Entonces es muy importante. Entonces los primeros pasos de Tara, digamos antes de entrar a hacer los saltos, toda la cosa, es ese control de emociones para que cuando esté en pista ya esté concentrada al 100. Bueno, Gabriel, ¿qué tal si nos vamos para esta parte y hacemos una demostración pequeñita acá? Para estar con Marta. Ah, con Marta, listo. Marta, bienvenida, venga por acá. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué han hecho? Bueno, Marta, me dijeron que con usted vamos a hacer la demostración. Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo se llama nuestro protagonista? Nuestro protagonista se llama Calvin. Calvin. Él es un perrito que hace algo de agility como recreación, como recreación, pero en realidad Calvin es un perro de búsqueda y rescate. O sea, tenemos varias especialidades que manejamos con ellos. Listo, o sea, que los que practican esto como un deporte, deporte, pero también el que maneja las emociones, pero también como recreación, pero también los de rescate. Claro. ¿Toda esta preparación las hacen ustedes? Sí, señora. Bueno, Marta, yo sin más preámbulos, usted necesitará alguna descripción, le dejo el micrófono para que nos vaya contando qué va a poner a hacer a, se me olvidó el nombre, a Calvin. A Calvin. Bueno, Calvin lo vamos a poner a hacer un poquito de agility, esto es un deporte, el deporte de la agility, lo que quiere que hagamos con él es pasar unos obstáculos, sortear unos obstáculos como unos saltos, los que tenemos acá, un slalom, hay unos que, digamos, el slalom es un obstáculo que es para perros más avanzados, Calvin es un perro que como no hace agility, digamos, a nivel, digamos, como deporte profesional, por decirlo de alguna forma, no lo hace él, pero ahorita sacamos otro perro. Bueno, me están pidiendo, demostración, demostración, vamos con Calvin, el protagonista de esta demostración hoy, de agility. Te voy contando qué está haciendo. Vamos, vamos hablando de qué está haciendo Calvin. Calvin sigue todos los movimientos del guía, él lee el cuerpo, los movimientos corporales más que las órdenes verbales, entonces si ves, cuando se mueve Marta, siempre, siempre Calvin se guía hacia ese lado. Te queremos enseguida hacer con Lorenza, ¿por qué? ¿Tú cuántos años le vas a poner a Lorenza? ¿Qué crees que tenga? Lorenza tiene ocho años. Lorenza tiene trece años, y desde pequeñita practica la agility, y eso la mantenía tan vital y tan sana, entonces es un perro deportista, es un perro que nos ha representado a Antiequia, a Colombia, en muchos eventos. Bueno, ¿y quién me va a hacer una demostración de Lorenzo? Yo voy de Lorenza. Ah, Lorenza, sí, de Lorenza. Lorenza. Ya voy a hacer con Lorenza. Bien, pues, bien, pues, Gabriel, lo invito a que entre también Lorenza, y sale Calvin en este momento, y yo me quedo por acá con Marta, para que Marta me vaya contando qué estamos viendo en este momento con Lorenza. Bueno, Lorenza está haciendo el slalom, hace un túnel, hace un salto, son perros que tienen muy buen entrenamiento, ahí va a pasar el slalom. El slalom es un obstáculo que es súper exigente para ellos, y Lorenza es una perrita supremamente entrenada, tiene ya trece años, pero aún lo sigue haciendo para mantener su forma, su estado físico, mantenerla viva. Es decir que podemos practicar esto una vez a la semana, y dedicarle este tiempo a nuestra mascota, y con eso es suficiente para empezar a entrenar. Sí, es suficiente una vez a la semana, y después poco a poco ir incrementando. Bueno, yo por acá me entro, por favor. ¿Cómo felicito a Lorenza? Dile que te dé la mano, Han. Han, Han. Ay, Han, felicitaciones, qué hermosura. Gabriel, muchas gracias por acompañar a las mascotas al blanque, donde te podemos encontrar en redes sociales, para seguir todos estos trucos, o para que las personas que quieren en casa decir, bueno, voy a empezar a que mi mascota entrene, sean emociones, se rescate, en todo lo que vimos hoy. En Facebook nos encuentra como Grupo Big Happy Can, y en Instagram, arroba Big Happy Can. Bueno, perfecto, no se pueden desconectar de mascotas al parque, ya continuamos con más cositas y más sorpresas para ustedes.